La de los ojos negros yo me loco Sienten todas las cosas que me provocan Con su mirada y corazón me atorota La de los ojos negros yo me loco La de los ojos negros yo me loco Sienten todas las cosas que me provocan Con su mirada y corazón me atorota Sienten todas las cosas que me provocan